Hola chicos, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Espero que estéis todos estupendamente y en el vídeo de hoy voy a daros cuatro tips, cuatro consejillos para empezar el día con buen pie. Así que vamos a empezar. Lo primero de todo que yo hago nada más levantarme es empezar el día con una actitud positiva, centrándome en lo bueno de mi vida, en mis objetivos, en las pequeñas cosas que pueden hacer del día un día estupendo. Y lo hago con este diario, que no sé si lo conoceréis, es de unos chicos, unos emprendedores canadienses que empezaron con una startup de extensiones de pelo y hacen muchas cosas de motivación y demás. Y esto es algo que simplemente, como un diario que rellenas todas las mañanas y todas las noches, te llevan a menos de cinco minutos. Y bueno, pues tienes que poner por qué estás agradecido, tres cosas por las que estás agradecido, qué va a hacer del día de hoy que sea un día maravilloso y afirmaciones sobre lo que tú eres, ¿no? Pues yo soy una buena persona o yo voy a lograr mis metas o lo que tú quieras poner. La cuestión es que es una manera de empezar el día con muchísima positividad. Y bueno, no tienes que tener este diario para empezar así, simplemente tú en tu cabeza o te puedes hacer tú tu propio, con un cuaderno simplemente, ir poniendo cosas que te hagan sentirte bien, que te hagan empezar eso, lo que he dicho, el día con energía positiva, recordar lo bueno de este mundo, lo bueno de tu vida y empezar así el día con muchísima energía, con muchas ganas y con una actitud, pues bueno, que te va a ayudar a que el día sea un día estupendo y a conseguir tus metas y todo aquello que te propongas. Así que os recomiendo de verdad que empecéis el día con este tipo de afirmaciones que os van a ayudar un montón. La segunda cosa que hago es beberme un buen vaso, serán poco menos de medio litro de agua con medio zumo de limón exprimido y un poquito de jengibre fresco rallado, porque el limón es riquísimo en vitamina C, es buenísimo para equilibrar el pH, para la salud de nuestra piel, además nos va a ayudar a regular el tránsito y además es que es muy bueno para el aliento también, para refrescar el aliento. Y luego, pues qué decir del jengibre, el jengibre está llenísimo de antioxidantes, de aminoácidos, de un montón de vitaminas y minerales, así que es buenísimo también para nuestro organismo, para cuidar nuestra piel y para regular el tránsito también, con lo cual yo creo que es una manera ideal de empezar el día con mucha energía y para sentirnos como más ligeros, ¿no? Y eso siempre es bueno para tener un buen día luego. Y creo que es muy importante empezar el día como estirando tu cuerpo, ¿no? Estirando todo, 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 todo y sobre todo esta parte del cuello para aquellos que pasamos tantas horas frente al ordenador. Es una manera de empezar pues como antes, mucho más ligeros, con más energía, como con más soltura, además, bueno, pues yo creo que a todo el mundo después de hacer un poquito de ejercicio mañanero se siente como más alegre, más feliz. Yo creo que libera hormona de la felicidad porque realmente se nota la diferencia de empezar el día levantándote con la hora justa y salir corriendo a levantarte y hacer ciertas cosas que tampoco llevan tanto tiempo pero que marcan realmente la diferencia y estirar es una de ellas. Yo tardo en estirar 7 minutos, creo, más o menos. No debe de ser mucho más. Y sobre todo estiro esta parte. Yo creo que es lo más importante porque después de desayunar y de todo pues ya te sientas en el ordenador y ya para pasar muchas horas es bueno que antes hayamos fortalecido un poco esta zona. Y si queréis que os cuente los estiramientos que hago comentádmelo por aquí o por redes sociales y podré hacer un vídeo quizás más adelante acerca de los estiramientos que hago yo. Y por último, el cuarto tip es desayunar muy 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 bien. Es muy importante empezar el día con energía y con nuestro estómago lleno, saciado. Y lleno no de cualquier cosa, lleno de nutrientes, de minerales. Hay que empezar el día hidratando nuestro cuerpo por dentro. Yo en concreto lo que suelo desayunar es un zumo de naranja natural y unas tostitas de pan de centeno con semillas de sésamo. Digamos que esa sería la parte de los carbohidratos de mi desayuno. Y luego me hago un huevo, creo que se llama el punto de agua, que es que no está especialmente cocido. Entonces lo abres y lo untas por la tostita de pan de centeno. Y eso serían las proteínas de mi desayuno. Aparte también tomo un puñadito de vallas de goji porque son muy buenas, son antioxidantes, son muy buenas para nuestra piel también. Y bueno, eso es normalmente lo que suelo desayunar. Pero bueno, otras veces me hago un bol de frutas o me pongo avena, copos de avena con un poquito de leche de arroz y un poquito de frutas por encima o nueces. Hay mil y una formas de desayunar de manera equilibrada, súper rica y muy saludable. Y yo os invito a que las probéis, a que probéis otros desayunos y bueno, no tienen por qué ser siempre lo mismo. Pero de verdad que desayunéis bien por las mañanas es muy importante. No se puede salir de casa sin desayunar porque es que uno no funciona correctamente. Además es la manera de empezar a activar el organismo. No puedes salir sin desayunar y luego pretender comer directamente. Yo creo que eso es un error garrafal y es que empezar el día desayunando bien nos hace empezar de verdad con alegría y con muchísimas más ganas y sobre todo con energía, que es fundamental para ser eficientes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado los cuatro tips. Y bueno, como siempre os digo, si creéis que esto le puede interesar a alguien, compartirlo. Y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir recibiendo vídeos como este y noticias. Y poco más, que espero que tengáis un día maravilloso y que os deseo lo mejor, que seáis muy 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 felices. Gracias.